Hey, 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 bienvenidos a un nuevo video en mi canal Francesco Original Hoy estamos en la convivencia de la fan enamorada Unos momentitos van a pasar todas las chicas y pues vamos a comer, voy a cantar algunas canciones Nos vamos a pasar increíble, así que no se lo pierdan porque estaremos enseñándoles todo Hoy tengo ganas ya de encontrar alguna forma que me haga soñar Me siento solo y sin felicidad, no sé qué hacer Y en mi espalda siento que alguien me toca un sentimiento que me hace cambiar mi historia En lo imposible estoy creyendo Chequen esta pancarta, qué bonita Es video Quiero tu amor Dentro de mí Quiero tu amor Dentro de mí Quiero tener tu amor Bueno, ya entraron las chicas, ya se están acomodando En unos momentos comienza la convivencia, voy a cantar Y de verdad estoy muy, muy emocionado de que vengan todas las chasquinas, todas mis fans Pero ¿saben qué me da más emoción? Venga La pizza Mucha pizza Si tú me o services Tiene este Se para quien mejor supe Pero vas mi corazón solo con su nombre Y Se Fueron los que me hicieron Desentre Margar Y se conoce Oh girl Con tu De And Bueno, en estos momentos está llegando un camión que nos va a llevar a todos al cine. Nos vamos a ir a la plaza a ver una película. ¡Continuamos! ¡Epa! Acaba de llegar el camión. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahí nos vamos a ir toda la plebada. Toda la clica a la plaza. Vamos a ver qué pasa. No se despeguen de su televisor. Muy bien, vamos a ver qué tal está el camión. Yo marqué en la mañana. Le dije, ¿eh? ¿Quién es un camión? Porque voy a llevar todas mis franchesquinas al cine. Aquí está el señor... ¿Cuál es su nombre? César Perea. César Perea. ¿Cómo está? ¿Qué onda? Vamos a ver qué tal está. ¿Es Don Ramón? Bienvenidos. Aquí nos vamos a ir en este camión. Muy bien, bienvenidos a mi nueva línea de camiones. No, aquí nos vamos a ir todas las franchesquinas y yo. Yo voy a ir cantando aquí en medio así como... Como los de... Como el Vítor, como el Vítor. Como el Vítor, así. Pásale, 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 pásale. ¿Foto? Oye, vamos a tener que hacer como dos viajes, ¿no? Suban, suban, que hay lugares. Pásale. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, también tenemos aquí y aquí, Gemari. ¿Qué puedes enseñar? Las de acá no salieron. Saluden, pues. Saluden, saluden. La verdad que me pone muy contento poder... Pues hacer esto. Ellas me demuestran mucho cariño siempre. ¿Qué? De donde quiera que estoy. ¿Qué? Sí, qué, qué, qué. No, te amo. Y, pues, siento yo que esta es la manera como de... Regresarles tanto cariño que ya me dan haciendo estas convivencias. Haciendo este tipo de cosas. De verdad, las amo mucho. Gracias por estar siempre conmigo. Nada, está bien. Hey, amigos, acabamos de llegar al cine. Ya está bajando toda la franchesquina. Y... Y, pues, nada, vamos, vamos a ver qué película vamos a ver. Hola. Hola, estamos en... ¡Ay, como! ¡Oh! Vamos a ver un chingo. Vamos a ver la película de Chucky. Listo, pues, ya estamos aquí. Ya estamos ya en la sala de cine. A punto de estrenar mi película. Saluden, saluden. Estamos en la sala de cine. Estamos acomodando ya a todas las chicas. Ya está empezando la película. Vamos a sentarnos. Y silencio en la franches. Silencio en la franches. Silencio en la franches. Las meten. Muy bien, amigos. Pues, ya terminó la convivencia con las fans enamoradas. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? ¡Bien! Muy bien, aquí terminó este video. No olvides suscribirte a mi canal. Darle manito arriba si te gustó. No olvides que subo video todos los lunes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.